No hay límites para una mente creativa, ni obstáculo imposible cuando se tiene un alma llena de vida. Es por eso que en la Casa del Jubilado del Espaguán se desarrollan actividades artísticas y culturales que reafirman en el maestro jubilado el sentido de integración y creatividad. En una exposición que hubo, estando las autoridades sindicales del comité, me hacen la propuesta de traer ese taller para acá a la Casa del Jubilado, iniciarlo para los maestros jubilados de aquí de la universidad. Yo estando en capacitación docente, nace la inquietud de hacer un programa y este programa se dirige a los maestros porque en esa ocasión la capacitación era para maestros. Y viendo el resultado que dio este taller, pues hay la inquietud también de que hay personas externas a la universidad que quieren integrarse y pues lo abrimos no nada más a los maestros, también a los alumnos y al público en general. El arte es una forma de expresión humana que refleja y proyecta diferentes formas de ver el mundo, sin edad ni género. Aquí vienen personas adultas, jóvenes y niños en las exposiciones. Ellos pueden interactuar y rescatar ideas que a veces nosotros ni siquiera las descubrimos. Desde el dibujo a lápiz, el pastel, el acrílico, óleo, texturas, carboncillo. Y pues una vez que conocen las técnicas, ellos después pueden adoptar alguna corriente artística con la que se sientan más cómodos, porque no nada más vienen y aprenden las técnicas. Es también el compartir las experiencias en grupo y descubrir cuál es la corriente artística que más les gusta. Cualquier persona puede desarrollar nuevas capacidades y plasmarlas en un dibujo, un retrato o en un paisaje lleno de calma y plenitud. Para los jubilados, se imparten aquí en Casa de Jubilado los miércoles de 10 a 12. Y para los de la optativa en Sociales y Humanidades, tengo una que es los martes de 12 a 3 de la tarde, con valor curricular de 8 créditos. Y los jueves es abierto al público en general. Hay un grupo en la mañana de 10 a 12 y otro en la tarde de 4 y media a 6 y media. Este curso-taller se les otorga un reconocimiento con valor curricular extendido por la Secretaría de Docencia. Si quien hace un módulo, se le entrega una constancia de curso-taller. Quien hace dos módulos es un diplomado con 120 horas. Con estos talleres, el maestro jubilado se reintegra a las actividades de su sindicato y explora nuevos horizontes, con técnicas de arteterapia que lo ayudan a extender sus capacidades sociales, artísticas y humanas. Tiene mucha importancia que el jubilado se integre nuevamente aquí a la universidad, que no se nos vaya, que esté ocupado en cuestiones creativas, ya no tanto de estudio. Se ocupa esta forma de relajación y es a través del arte donde ellos van a descubrir su potencial creativo. Entonces, a raíz de que yo estudié la maestría en desarrollo humano y el arte, he podido fusionar lo que es la arteterapia. Entonces, aquí ellos vienen y comparten experiencias. Además de las técnicas que aprenden, también ellos desarrollan la comunicación significativa, el interactuar en grupo, el restaurar y conservar la salud mental, que es importante.